y bienvenido a mi canal soy mvp armen y hoy vamos a ver qué tal mueve mi equipo witcher 3 curso de pantalla esta es la configuración que yo estimo más recomendable el post procesado como podéis ver todo a tope aquí hay que soltarlo todo hay que darlo todo y en gráficos quitando las opciones de envidia airworks es todo al mínimo sacrificamos también número de personajes secundarios porque tampoco lo veo yo tan necesario calidad de sombra vamos a sacrificar también un poquito pero terreno en ultra calidad de agua vamos a sacrificar también calidad de textura densidad de la hierba el alcance de visibilidad del follaje es a la distancia que se carga la densidad de hierba por decir alguna forma no se quiere decir que a una distancia larga se va a empezar a cargar la densidad de hierba vale si yo lo pusiera en ultra se cargaría la hierba de acto más por culo de lejos no me tampoco importa que se cargue lejos y el detalle al tope también a ultra vale con esto empezamos con la partida esta es como yo lo recomiendo pero bueno vamos a empezar dentro cabecera bueno ya estamos aquí espero que esta configuración os guste como podéis ver la un traquito de cerveza los frames por segundo rondan los 40 imágenes a veces subirá a veces bajará pero yo creo que es la configuración que más digamos compensa estado vamos a ver qué tal en movimiento aquí en los sumergidos vamos a matarlo la configuración que recomienda los requisitos recomendados de esta vez a pesar de que he hecho yo un par de vídeos de star wars battlefront y de mad max diciendo pues criticando la los requisitos inflados que ponen últimamente para los juegos en este lo clavan porque cd project el desarrollador del juego recomiendan de micro un fx 8350 y yo a pesar de tener 8320 pero tengo hecho un overclock y lo tengo plantando 8350 en 4 gigahercios que es el 8350 que piden ellos de memoria ram pues tengo lo que ellos piden de memoria ram piden los 8 gigabatios los 8 gigabatios en combate me pierdo siempre que ya lo comenté antes y y madre mía madre mía donde lo metió y y y y y y la gráfica así que verdad que la gráfica no tengo lo que me piden y 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 bueno aquí tenéis lo gráfico como lo mueve yo creo que lo mueve bastante bien pero siempre habrá gente que esté buscando los 60 imágenes por segundo gente con 30 se conforme yo creo que para esa gente que con 30 se conforma esta su configuración porque hay veces que donde vamos a una ciudad donde vamos a algún sitio donde hay mucha población donde hay muchas cosas y los frames bajan algo y 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 mira ya le hemos ganado unos 8 imágenes por segundo y 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 pero y y y y y Y yo, para mi gusto, me quedo con esta configuración. Ganamos unas 6 manes por segundo, no 8 como yo decía, pero bueno, bueno eso. Y nada más, dejo este vídeo aquí, espero que os haya gustado. Os dejo este enlace para que veáis los requisitos de instalado que pedían para esta World Battlefront. Y si os ha gustado el vídeo, me regaláis un like, un pulgar arriba, compartid con vuestros amigos, suscribís si no está suscrito. Y nada más, abajo en la descripción del vídeo os dejo un enlace para que compréis vuestros juegos más baratos en G2A a partir de mi link, que se llama Relink. Eso es lo que ustedes compráis y sin que os cueste ni un solo céntimo más caro, a mí me dan, digamos, un descuento para otros juegos. Me dan una pequeña cantidad, minúscula, para adquirir juegos en un futuro. Y nada más, me despido, sed malos y hasta pronto.